Isabel Jiménez es una de las mejores amigas de Sara Carbonero y uno de sus grandes apoyos en estos momentos. De hecho, las últimas semanas se les ha visto comiendo juntas en Madrid. Compañeras de trabajo y socias en Slow Love, una firma de moda con la que las periodistas buscan crear tendencias, las dos periodistas son inseparables. En las últimas horas, Sara Carbonero ha compartido en sus redes sociales dónde se encuentra grabando contenido para su firma junto a su amiga. Un paisaje muy difícil de superar y con el que presumía la ex-taker Casillas. Después de la grabación en la playa, Sara Carbonero compartía su siguiente plan en su agenda. Y todo parece indicar que ambas amigas se van a permitir un viaje por la costa almeriense. Todo un regalo vital en una nueva etapa para Sara Carbonero, más unida que nunca a Isabel Jiménez.